Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, veamos los titulares. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Policía y Ejército Nacional desarticularon banda dedicada al microtráfico a domicilio en el municipio de Arauca. La Asociación de Educadores de la Arauca, CEDAR, exigen al Ejército Nacional que se esclarezcan los hechos donde resultó herido el maestro Jimmy Flores. En Corporinoquía Regional Arauca, al parecer, existe un cartel de la corrupción para otorgar las licencias ambientales. Usuarios de la EPS con partas encadenaron las instalaciones de este municipio porque no autorizan las remisiones. Alcalde del municipio de Arauca entregó los uniformes a los estudiantes que participarán en los Juegos Súperate en la fase departamental. Hasta el momento, la Unidad de Riesgo y Desastre no ha entregado el balance sobre el censo a personas de nacionalidad venezolana. Policía y Ejército Nacional desarticularon banda dedicada al microtráfico a domicilio en el municipio de Arauca. Varios allanamientos se realizaron en diferentes barrios de la ciudad. La Policía Nacional desarticuló durante el fin de semana la banda de delincuencia en la frontera, la que se dedicaba al microtráfico a domicilio en el municipio de Arauca. Varias personas fueron capturadas mediante allanamientos. Queremos informar a la comunidad araucana que dentro de ese trabajo articulado que venimos haciendo entre las diferentes instituciones y dentro de la investigación que se venía desarrollando ante la información de muchos ciudadanos frente al tráfico local de estupefacientes, se realiza una operación en la cual se realizan cuatro allanamientos. De estos cuatro allanamientos se logra la captura de seis personas por orden judicial y tres personas que son capturadas en Florencia. Quiero destacar que estas personas fueron capturadas en los barrios Las Américas, el Orcón, la Unión y la Unión Bajo. Se hizo incluso un allanamiento en un reconocido negocio aquí llamado La Peló de Oro, que era un lugar donde la gente constantemente daba información de la venta de estupefacientes. ¿Qué queremos destacar dentro de esta operación? Que esta banda venía comercializada alrededor de 2.400 dosis mensuales de diferentes sustancias y el producto de la venta de estos estupefacientes les podía dar ganancias alrededor de 16, 18 millones de pesos mensuales. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, no se puede entrar en detalle sobre el operativo porque se estaría previniendo a las otras personas que faltan por capturar. Hay un trabajo importante, lo que pasa es que a nivel de detalle no sería bueno suministrarlo porque sería alertar a los delincuentes de cómo nosotros venimos haciendo nuestro trabajo. Lo que quiero destacar es que la información que ha dado la comunidad ha sido muy importante. Con esto pues le estábamos cumpliendo a muchos ciudadanos que nos habían pedido que hiciéramos algunas actividades operativas frente a este tema. Sabemos que no es suficiente y pero que seguimos trabando la mano aquí con el Ejército Nacional y las demás instituciones. Las autoridades siguen tras la pista de otras personas que integran esta banda de la frontera en Arauca. Hay otras personas que todavía tenemos que seguir buscando. Eso hace parte de la reserva de la investigación y bueno, y esperamos dejarlos prontamente por cuenta de la autoridad judicial. El alto oficial señaló que la banda utilizaba jóvenes en bicicletas y la vendían a domicilio. El modo sopirandi era, utilizaban jóvenes que se movilizaban en bicicletas y hacían la venta callejera de este producto. Tenían, digamos no eran propiamente fijos, sino en cualquier parte de la ciudad se estaban moviendo. Pero especialmente el sector del DIC era el más afectado. Entre los capturados se encuentra el jefe de la banda de la frontera. Ya lo veníamos persiguiendo desde hace algún tiempo atrás. Es un muchacho joven, estamos hablando de una persona entre 20 y 25 años de edad, que era la que venía liderando esta actividad. Y pues esta operación ha sido nominada la frontera, pues básicamente que era la que se movilizaba aquí por el sector del DIC, realizando esta actividad ilícita. La Policía y el Ejército Nacional continuarán con los operativos, con el fin de dar con la captura de los otros integrantes de la banda. La Asociación de Educadores de Arauca, ACEDAR, exige al Ejército Nacional que se esclarezcan los hechos donde resultó herido el maestro Jimmy Flores. Al parecer no se presentó fuego cruzado. Este es uno de los videos donde quedó registrado cuando fue herido el docente Jimmy Flores, cuando regresaba el pasado viernes de su lugar de trabajo. Cuando el vehículo en que se movilizaba fue impactado por varios disparos, al parecer por el Ejército Nacional. Por favor, respeten la vida del compañero, respeten la vida del compañero. ¡Arranca, arranca, muchachos! La Asociación de Educadores del Departamento de Arauca, ACEDAR, exige al Ejército Nacional que se esclarezcan los hechos donde el docente Jimmy Flores resultó herido en el área rural de Tame. El Ejército, mediante un comunicado, señaló que los docentes quedaron en fuego cruzado. Bueno, es un hecho bastante lamentable. Esto aconteció el pasado 8 de junio, cuando los docentes se desplazaban de su sitio de trabajo hacia la cabecera municipal de Tame. Pues, según las versiones que ellos dan, y las versiones también dadas por oficiales del Ejército Nacional, se presentaba una confrontación entre el Ejército y el ELN. Pero quiero resaltar que los profesores son docentes y que cotidianamente hacen esta ruta. O sea, son conocidos del Ejército y de la comunidad, de la institución educativa. Y la camioneta en la que se desplazaban cuatro profes, hembras y dos varones, fue impactada por varios tiros de fusil. Uno de ellos partió en los vidrios de la parte posterior de la camioneta y otro tiro rozó la pierna de uno de los docentes, del profesor Jimmy Flores. Este es un hecho bastante lamentable porque pudo haber pasado a mayores. Para el presidente de ASEAR, este hecho no es de poca relevancia, como lo ha querido dar a conocer el Ejército Nacional. Para nosotros es muy preocupante. Nosotros no consideramos que este hecho sea de poca relevancia, como lo quiere hacer ver el funcionario del Ejército Nacional. Porque estamos hablando de la vida de seis personas, de seis educadores, que han trabajado durante muchos años y largo tiempo en estas regiones tan olvidadas del país y que lo que hacen es forjar paz y llevar un mejor porvenir para los niños de esta región. Según la información entregada por los docentes que se inmovilizaban en el vehículo, el Ejército les prestó las ayudas humanitarias. Tenemos conocimiento de que el Ejército le prestó los primeros auxilios allí al maestro herido, pero de todas maneras el impacto psicológico y emocional de ellos no es de poca monta. Estamos hablando de tiros de fusil que usted va metido en una camioneta, que impactan los vidrios, que parten los vidrios, ver su compañero tirado, herido, rosado por una bala, eso causa un trauma emocional, anímico para los docentes. Repudiamos desde todo punto de vista este hecho. La Asociación de Educadores de Arauca-Sear desconocen que haya habido fuego cruzado como lo quiere indicar el Ejército Nacional. Nosotros desconocemos si en ese momento estaba dando fuego cruzado. Los profesores iban en su camioneta avanzando común y corriente. Ellos estaban cumpliendo con su deber y ya habían terminado su jornada escolar, iban para su cabecera municipal, pero lo que sí fue que los tiros los recibieron de parte del Ejército Nacional. Entonces, esa es la situación que nos preocupa. Nosotros no desconocemos que en este territorio se presenta la presencia de la insurgencia y que hay enfrentamientos continuos, pero lo que repudiamos es que el blanco de estos disparos fueran sido maestros y por parte de las autoridades, pues por parte del Ejército Nacional. Los educadores le hicieron un llamado al Ejército para que asuman sus responsabilidades. Bueno, en primer lugar, que asuman su responsabilidad, que tengan las precauciones pertinentes. Los profesores no son desconocidos de la región. El vehículo es el que los profesores van y vienen permanentemente de su trabajo. Que la confrontación armada no tiene por qué afectar las instituciones educativas y menos a los educadores, al Ejército y a las autoridades pertinentes que hagan las investigaciones respectivas, que se les garantice la vida a los maestros, por supuesto, el respeto a la vida y que hechos como estos no se vuelvan a presentar. No queremos tener hechos lamentables. El comandante de la octava división del Ejército Nacional se pronunció mediante un comunicado sobre la situación que se presentó en Tame, donde resultó herido un docente. En hechos que son materia de investigación en el departamento de Arauca, después de que se produce un enfrentamiento entre terroristas del ELN, de la Comisión Martelena Varón y soldados del Batao 30, se encuentra una persona con una herida, al cual se le suministran los primeros auxilios y, posteriormente, su evacuación al municipio de Tame. A esta persona allí se le realizan también los procedimientos médicos y es una herida leve, superficial, que afortunadamente no reviste mayor importancia. Una vez conocido este hecho, se puso de conocimiento a las autoridades correspondientes, Fiscalía, Procuraduría, con el objeto de también dar inicio al esclarecimiento de los hechos. Los docentes esperan las investigaciones que adelante la Fiscalía General de la Nación si se trató de algunos combates o si las tropas dispararon directamente contra el vehículo. En Corporinoquia Regional Arauca, al parecer, existe un cartel de corrupción para otorgar las licencias ambientales. A la entidad se le vencen los tiempos de ley, no entregan dichas licencias. Diputados y contratistas del Departamento de Arauca, preocupados por las demoras de las licencias ambientales que otorga Corporinoquia en el Departamento de Arauca, al parecer, existe un cartel de la corrupción en esta entidad, en esta región del país. Se viene presentando una serie de problemáticas sobre este tema. Mire que en el municipio de Saravena hay un caso especial que es la licencia para iniciar el trabajo en el Puente de la Pava. El Departamento solicitó a Corporinoquia la licencia antes de adjudicar el contrato en el mes de septiembre. Y Corporinoquia emitió factura en el mes de noviembre, los primeros días de noviembre. El 6 de diciembre, el Departamento, la Secretaría de Hacienda y Tesorería pagaron el costo que llegaba a los 83.600.000 pesos para esta licencia. Según el diputado de Arauca, la ley es clara, el trámite de las licencias ambientales es de 120 días y completan hasta 180 días y aún nada que la otorgan. Lo que manda la ley es que se dan 120 días, como lo decía un mismo oficio que enviaba Corporinoquia a la Procuraduría, que son 120 días para el trámite de la licencia y hoy podemos decir que llevamos 180 días desde el 6 de diciembre del año anterior y no ha salido la licencia. En Corporinoquia, en Arauca, existe un cartel de la corrupción donde estarían cobrando hasta un 2% en cada contrato para obtener la licencia ambiental. Los murmullos de la gente es que en Corporinoquia hay un cartel de corrupción y esperemos que los entes de control investiguen, pero que se agilicen las licencias, que es lo que a la comunidad nos interesa, que se puedan hacer las obras. El valor de las licencias ambientales es bastante costoso en esta región del país. Licencias bastante costosas, por ejemplo, para el caso del Puente de la Pava en el municipio de Saravena son 83 millones de pesos, 83 millones 600, que es una cantidad bastante considerable. Se dice que es para el funcionamiento de la misma corporación, pero con esas licencias tan costosas, con tantos proyectos que ejecutan, yo creo que deberían tener una nómina de profesionales bastante amplia para ser ágiles y poder que las comunidades no se vean perjudicadas. Según el líder político, los protocolos de tiempo para entregar las licencias ambientales se vencen y no son entregadas aún. Pues ellos dicen que tienen unos protocolos de tiempo, pero es que casi todos esos protocolos de tiempo ya se les vencen y se llega, se cumplen los tiempos y ellos tampoco entregan las licencias. Entonces, aquí hay que hacer una denuncia pública ante la comunidad y ante los entes de control para que Corporinoquia agilice. Y no puede ser que con tantos recursos que se invierten no contraten los suficientes profesionales para que adelanten los trámites a tiempo y no se perjudiquen las comunidades. Las denuncias serán instaladas ante las entes de control del departamento de Arauca para que entren a investigar este cartel de la corrupción que existe en Corporinoquia, Arauca. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A número 1540 Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora, podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10. De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Usuarios de la EPS Comparta se encadenaron en las instalaciones en el municipio de Arauca porque no autorizan las remisiones. Los trámites son una odisea con esta EPS en Arauca. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana. La familia Ulguín Valencia se encadenaron en las puertas de las oficinas de la EPS de Comparta en el municipio de Arauca de una remisión que se necesita para su querida madre a otro centro asistencial de mayor complejidad. Estamos exigiéndole a Comparta un derecho a la vida, un derecho a la salud. Los que ellos están violando llevamos tres meses exigiéndole una remisión a mi madre que cada día deteriora más. Como lo pueden ver pues ya ni camina el dolor es intenso ella ya no puede dormir está muy mal de salud exigimos que Comparta por favor nos colabore que el gerente nos dé la cara que sea un hombre como lo es y nos dé la cara él mismo y que no esté mandando a la policía que nos dé la cara aquí y nos diga que nos dé una solución que es lo que necesitamos una solución pronta y aquí no nos vamos a mover hasta que no nos den una solución hasta que no nos den ya el papel firmado la remisión autorizada de aquí no nos vamos a mover necesitamos solución ya Según Azucena Holguín la remisión sería para Villavicencio Bogotá o Bucaramanga Las remisiones posiblemente nos han dicho que sea hacia Bogotá Villavicencio o Bucaramanga está entre esos tres lugares pero lo que ellos quieren es mandar la vida terrestre mi madre es una paciente con daño renal crónico terminal tiene una fractura en la cervical por lo cual ella no puede viajar terrestremente la quieren mandar por la vía a la soberanía o sea es una locura ella no puede tiene una fractura el mismo neurocirujano dio la remisión aérea La última remisión se la dieron aproximadamente hace como 20 días para la paciente Esta remisión es reciente tiene como 20 días pero hace tres meses nos han dado remisiones remisiones y Comparta no ha querido colaborar con las remisiones no nos autoriza nos autorizaron una que fue terrestre nosotros no la aceptamos porque es que mi madre el mismo especialista dijo que ella lo que aguantaba era seis horas de viaje terrestre y el viaje era hacia Bucaramanga que eran 18 horas mi mamá no lo iba a aguantar si a mi mamá le pasaba algo a quien le iba a quedar la responsabilidad entonces lo que nosotros le exigimos es al gerente que nos dé la cara También varias personas denunciaron sobre la mala prestación de los servicios por la EPS Comparta en Arauca Qué tristeza que nosotros como población tengamos que recurrir a hacer paro tenemos que hacer paro por salud por educación por sin número de cosas y nadie nos responde nada estamos ya cansados de que lo que nosotros necesitamos que es la salud nos la nieguen en todo momento es triste ver eso yo tengo mejor dicho ya demanda contra demanda también para que le aprueben a uno el derecho a lo que uno tiene que es la salud y tampoco la hay he perdido dos citas en Bucaramanga por Junta Médica nunca la he podido ir porque aquí o si no es porque no le dan a uno una cosa no le dan la otra Los familiares de Holguín Valenzuela permanecerán encadenados en la EPS Comparta hasta que no se le dé la remisión a su madre vía aérea Alcalde de Arauca entregó los uniformes a los estudiantes que participarán en los Juegos Súperate en la fase departamental más de 100 estudiantes representarán a la capital araucana La Administración Municipal de Arauca hizo entrega de las banderas y uniformes a la selección de la capital de Arauca que participará en los Juegos Súperate en la fase departamental en Tame Esto es una ajusta que siempre se lleva a cabo todos los años es así como hoy estamos entregándole los uniformes a 100 jóvenes de nuestro municipio que nos van a representar en Tame en los Juegos Súperate en la edad de juvenil y de prejuvenil es así como el municipio de Arauca pues se vincula a este evento con una participación bastante grande de 100 estudiantes que se van a desplazar en los próximos días hasta la ciudad de Tame en disciplinas como el fútbol el voleibol el fútbol de salón basquetbol ciclismo boceo tenis de mesa y atletismo y en este momento pues estamos dándole este apoyo a todos los jóvenes de nuestro municipio para que vayan interactúen con los demás estudiantes de todo nuestro departamento y que esta práctica sana siga siempre en el municipio de Arauca y en todo el departamento según el alcalde de Arauca con la participación de los jóvenes en las actividades deportivas se alejan de la drogadicción y prostitución esto ayuda a nuestros jóvenes a que no caigan en las pandillas que no caigan en la prostitución o en la drogadicción por eso como alcalde estamos apoyando estos eventos para que los jóvenes encuentren esa herramienta encuentren ese aliciente de que no nos conduce a nada bueno estar en las pandillas en las drogas en la prostitución o en los grupos ilegales armados que están en nuestro departamento por eso estamos dando este apoyo y esta voz de aliento a todos los estudiantes de nuestro municipio la administración municipal seguirá apoyando y remodelando los escenarios deportivos del municipio de Arauca estamos ahorita en una etapa de apoyo y de remodelación total de los escenarios deportivos he dado unas indicaciones para recuperar la mayoría de los parques de Arauca para recuperar parte de nuestro velódromo de nuestro estadio de la piscina con olas para que los jóvenes encuentren esa herramienta de distracción y de recreación que tanto necesita el municipio de Arauca más de 100 estudiantes representarán al municipio de Arauca en los juegos superate en las diferentes disciplinas en el municipio de Tame vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana llega a la sección Los Lupazos de la Semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco vive la experiencia mundialista con TV satélite de Arauca disfruta de la fiesta de la copa del mundo te instalamos la señal de televisión completamente gratis 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 Ponte Modo Mundial y además reclama un detalle mundialista llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A número 1540 barrio Córdoba válido hasta el 30 de junio aplica condiciones y restricciones Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez Hasta el momento la Unidad Nacional de Desastre y Riesgo no ha entregado balanza sobre el censo a personas de nacionalidad venezolanas El pasado 8 de junio se cerraron los puestos autorizados El pasado 8 de junio se cerraron los puestos de registro de migración para personas de nacionalidad venezolana que cruzan diariamente esta zona de frontera Hasta el momento la Unidad Nacional de Riesgo y Desastre no ha entregado ningún tipo de reporte Bajo el decreto 542 del 2018 que emanó la presidencia de la república se desarrolló el registro administrativo de migrantes venezolanos que inició desde el día 6 de abril y tuvo finalización el día 8 de junio se desarrolló de manera eficaz en el departamento de Arauca con unos excelentes resultados teniendo en cuenta la ubicación de cuatro puntos de registro fijos en los municipios de Arauca Arauquita Saravena y Tame y la unidad móvil que se trasladó a cada uno de los rincones del departamento de Arauca en las zonas rurales para tratar de captar la mayor parte de población venezolana que se encuentra sentada en el departamento de Arauca Para el coordinador departamental de gestión de riesgo en Arauca las personas venezolanas acudieron a registrarse Bueno inicialmente fue bastante fluido el volumen migratorio de personas venezolanas que se acercaron a realizar el respectivo censo también a través de la unidad móvil logramos llegar a esos puntos donde también tuvimos una participación activa de los migrantes venezolanos y como era de esperarse las dos últimas semanas antes del cierre se presentó también un incremento en todos los puntos del departamento de Arauca de personas teniendo en cuenta que ya se presentaba el cierre de frontera por parte de elecciones presidenciales tanto de Colombia como de Venezuela y pues también por el mismo cierre del registro entonces pues la actividad fue muy fructífera se logró tener una gran afluencia de estas personas que quedaron totalmente registradas y pues a la espera ya que el gobierno nacional se inicie la implementación de las políticas públicas y sociales para la atención humanitaria de estas familias El gobierno departamental espera el reporte oficial sobre el registro de venezolanos en esta zona de frontera Sí, como tal estamos esperando la definición por parte del gobierno nacional a través de la gerencia de fronteras de la Cancillería y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que el día miércoles estará realizando el respectivo reporte oficial para conocer cuál fue la cifra definitiva en el departamento de Arauca y su respectiva caracterización En el departamento de Arauca se cumplieron con todos los puestos de registro de migrantes de venezolanos que fueron instalados en los diferentes municipios del departamento de Arauca Hasta aquí una misión más de su noticiero La Lupa Araucana Los esperamos mañana con más información a través de nuestras redes sociales En Saravena por Cablevisión Canal 10 y en Arauca por TV Satélite Canal 4 ¡Feliz noche para todos!